Cantemos Caguirando Cantemos Caguirando Vengan reyes y pastores Vengan toditos a ver A este mundo tan bonito De Mesillamro y Tierra Cantemos Caguirando Si señor, tomamos profundo Porque en la que pese de esta es un Y un niño en el mundo Que huele como el ave Nuestra nota por los pies Cantando de aes Que huele como el ave Nuestra nota por los pies Cantando de aes Cantemos Caguirando Si señor, tomamos profundo Porque en la que pese de esta es un Y un niño en el mundo Que huele como el ave Nuestra nota por los pies Cantando de aes Que huele como el ave Nuestra nota por los pies Cantando de aes Florecen en los jardines La llave, la llave, la llave, el jazmín Y en nuestras almas florece Una alegría sin fin Cantemos caminando Cantemos caminando Si señor, tomamos profundo Porque en la que pese de esta es un Y un niño en el mundo Que huele como el ave Nuestra nota por los pies Cantando de aes Que huele como el ave Nuestra nota por los pies Cantando de aes Cantemos caminando Si señor, tomamos profundo Porque en la que pese de esta es un Y un niño en el mundo Que huele como el ave Nuestra nota por los pies Cantando de aes Que huele como el ave Nuestra nota por los pies Cantando de aes 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 Cantando de aes